Hola, ¿qué tal? Feliz inicio de semana. Hoy es lunes y hay muchas personas que dicen hoy es lunes. Bueno, pues alégrate porque los lunes es la oportunidad de redireccionar tu vida, de completar eso que dejaste a medias, de empezar un proyecto nuevo o de reflexionar. Posiblemente hoy estás pasando por alguna situación que ya no encuentras ni pies ni cabezas. La cosa está pero bien complicada y no sabes qué hacer. Muchas personas cuando las cosas se vuelven complicadas pues enfrentan las cosas y toman decisiones pues apresuradas, precipitadas y generalmente este tipo de decisiones no va a dar un excelente resultado. Lo más seguro es que te va a arrojar más basura a lo que ya estás viviendo. Tómate unos días, pide a las personas que están involucradas en el conflicto, en el problema, en la situación que estás viviendo, que te esperen un poco. Yo sé que a veces no te pueden esperar. Retírate, apártate. Si estás en un campo, si estás cerca de la playa, vete a caminar, reflexiona, apaga el celular, escribe, lee, duerme todo lo que puedas, descansa, tómate unas vitaminas, apártate para que la cosa baje, para que la tormenta que está tan alta pueda bajar ese torbellino que está arrasando con todo lo que está a tu alrededor. Hay momentos en los que yo me he visto obligada de obligar a las personas. Espérame, espérame, no puedo tomar una decisión ahora. Necesito un tiempo de paz y en ese tiempo de paz oro, leo, escribo, reflexiono, medito, me alejo, me aparto, apago todas las redes sociales, el celular, me enfoco, hablo con papá Dios y ¿sabes qué? Ok, ahí termino encontrando una solución. Y lo sorprendente de esto es que la decisión que iba a tomar al principio, pues después de esos días que me retiré, no es la decisión que tomé al final. Así quiere decir que esta fue la decisión sabia y si hubiera tomado esta, ¿qué hubiera pasado? Seguramente otro caos. Y ese es el tipo de caos que provocamos que se aumente en vez de que dense, aumenta porque nosotros estamos tan alterados que estamos tomando decisiones en ese caos interno. Juntas lo externo con lo interno de tu corazón, pues es una bomba. Seguramente no va a ser la mejor decisión. Te vas a sorprender que después de que te retires y que tomes esos días, la respuesta va a ser una respuesta sabia, contundente, seguro, segura de lo que estás decidiendo y vas a tener paz, que es lo más importante. Nos vemos el próximo lunes.